Hola, buenas tardes amigos, estamos de nuevo con ustedes y aquí les voy a enseñar a preparar una sopa de marisco se dice siete mares, pero yo le digo sopa de marisco tenemos una cebolla son cuatro tomates roma o tomates del otro son cuatro papas un poquito de zanahoria brócoli y una bolita de coliflor aquí tengo dos libras de camarón y aquí tengo una bolsa pero aquí lo venden por bolsa de mariscos mistiados y aquí tengo las almejas tengo una lata de chipotle cuatro ajos picados y acá tengo cuatro tilapias y tengo dos celotes y cuatro tilapias y aquí tengo cuatro tomates tres dientes de ajo y un cuarto de cebolla primero ponemos a calentar el aceite ya que esté caliente el aceite le vamos a echar los tomates y la cebolla y el ajo picado mientras vamos a poner a moler los tomates el ajo y la cebolla vamos a echar dos copas y media de agua una cucharada de sal un cuarto de pimienta molida lo molemos ya está un poco molido que no esté muy molido le voy a vaciar hasta ahí y le voy a agregar la lata de chipotle yo como voy a hacer mucho le estoy agregando una lata completa pero si usted hace un poco le puede agregar la mitad y volvemos a moler pero usted ya el aceite ya está al punto le agregamos el tomate y el cebolla y el ajo ya la vamos a dejar que se fría ya regresamos vamos a echar cómo está el tomate el tomate y la cebolla debe quedar exactamente así porque ya está cocido eso le vamos a agregar lo que molito el chipotle estas arras son 6 tazas y aquí tenemos lo que separe que son otras 3 son 9 tazas en total recuérdense que estoy haciendo yo para dos libras de camarones lo volvemos a tapar y esperemos que empiece a hervir un poquito ok ya regresamos vamos a ver usted ya empezó a hervir le vamos a agregar todavía no tiene nada y ya ven de el olor que está soltando los elotes son un poquito más duros los amarezcos amistiados también como lleva pulpo el calamar son un poquito más duros para que se ablanden bien y le voy a agregar un poquito más de agua como esto va a ser un caldo necesitamos que lleve mucha agua le agregué 5 tazas más de agua y le voy a agregar 3 ramitas de pasote y aquí tengo 5 pastillas de nor suiza es de consomé de pollo van a decir pero si es marisco porque va a llevar pollo pero debe haber un sabor bien sabroso y lo tapamos y lo dejamos a hervir y ahora regresamos ok amigos ya regresamos vamos a chequear como va esto esto lo dejé hervir aproximadamente 20 minutos para que ya el caldo esté listo es de 40 a 45 minutos bien cocido bueno voy a agregar los camarones que me acaba de informar mi esposa que no son 2 libras son 4 como ya los limpio esto que estoy haciendo lleva como para unas 10-15 personas pero como hoy tenemos un poco que pienso que va a haber visita por eso estamos haciendo mucho ya que le agregamos el camarón lo vamos a dejar a fuego lento por alrededor de unos 15 minutos que rico olor está soltando ok lo volvemos a tapar lo tapamos ahorita regresamos ya ok ya regresamos vamos a chequear como va ok ya regresamos vamos a chequear como va ok ya está cocido ok le vamos a agregar las almejas y le voy a echar un poco más de agua y le agregamos la zanahoria y la papa lo tapamos y regresamos en 5 minutos ok amigos regresamos para chequear como va que rico el olor está soltando si debe de quedar le vamos a agregar la poliflor este no debe de quedar ni con mucho caldo de muy seco así como está lo tapamos y voy a poner a freír las tilapias aquí vamos a freír las tilapias que las voy a echar ustedes pueden ser crudas pero no necesito freírlas ok la tengo marinada con sal, pimienta sal, pimienta, tomillo y mejorana ok ya está la tilapia la vamos a poner y le vamos a agregar el trócoli el coliflor nomás se le agregue por 3 minutos después de cocimiento y el brócoli de unos 2 o 3 minutos más ese más blandito más que hierva y la apago y la vamos a sacar para que oscura todo el aceite y ahorita regresamos ok ya regresamos y esto ya está y la apagamos así debe de quedar toda la verdura entera que no se despedace ok esto ya quedó y si le hace falta sal ustedes le pueden echar sal a su gusto pero con las pastillas la pastilla y la cucharada que yo le eché es suficiente ¡Gracias! ¡Gracias! de nada